Esta obra tiene una inversión de 97 millones de dólares otorgada por el Organismo Financiero Internacional y una contrapartida por parte del gobierno dominicano de 45 millones de dólares. Esta obra, que este financiamiento fue esperado desde el año 2016, hoy es una realidad y será ejecutada por la compañía Acción España por Sanit y Desef de los AMA. El director de la CAS resaltó el gran avance logrado por esta gestión en el abastecimiento de agua potable a la población y puso como ejemplo lo que significa esta obra para el municipio de Santo Domingo Norte y este. Hemos recorrido un gran camino, logrado grandes soluciones y con ellas muchas satisfacciones, aunque nos falta mucho por hacer, pero estamos y seguiremos resolviendo el problema. En tanto, René Orellana, gerente regional del Banco de Desarrollo de América Latina, detalló la importancia de esta obra y otros proyectos que tienen carpeta a dicho organismo internacional para la República Dominicana. Este es un proyecto muy singular porque además de ampliar y mejorar la provisión de agua a casi 900 mil habitantes, va a permitir incorporar nueva infraestructura en tratamiento de agua potable. Al hablar del proyecto de ampliación, el director de la CAS agradeció al presidente Luis Abinader el apoyo para que la institución mejore considerablemente el abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas.